Vamos a iniciar nuestra prueba de manejo en el nuevo Suzuki Swift 2018, vamos a salir rumbo a la ciudad de Monterrey a probar este nuevo Swift en carretera, vamos a probar lo que sería rendimiento de combustible, ahorita vamos a acercarnos a una gasolinera aquí en Periférico Echeverría y Boulevard Venustino Carranza, actualmente traemos un poquito menos de medio tanque de gasolina, vamos a llenar el tanque y vamos a partir rumbo a la ciudad de Monterrey, en este momento estamos llenando el tanque de gasolina del Suzuki Swift Buster Jet automático, el rojo que tenemos que ir delante de nosotros, vamos a hacer prueba con automático y vamos a hacer la prueba con el motor manual. Ahora le corresponde llenar el tanque de combustible al Swift Buster Jet manual. Para hacer más efectivo y confiable la ruta que vamos a realizar el día de hoy, vamos a poner en ceros lo que sería el odómetro de viaje, el odómetro A y el odómetro B para tener un inicio desde la gasolina hasta el punto de interés que vamos a ir a la ciudad de Monterrey. Muy bien amigos, en este momento ya salimos de... ya vamos en carretera. salimos ya de la ciudad de Monterrey. Vamos a activar en este momento lo que sería el sistema de navegación mediante comandos de voz para no distraernos de la conducción y no estarle, estar volteando acá al sistema de navegación. navegación puntos de interés ingresar punto de interés centro deportivo centro deportivo es correcto sí centro deportivo donde desea buscar un punto de interés en los alrededores seleccione un punto de interés diciendo el número de línea iniciando navegación a punto de interés seleccionando a cuatro kilómetros por la derecha y siga por la 40 muy bien, en este momento ya estamos saliendo, estamos llegando a la línea de... al límite de... con Willy Nuevo León vamos a activar el control de velocidad crucero que en la línea Suzuki Swift también lo trae en el... en el... de transmisión manual. los activamos aquí para encender el control de velocidad crucero que se visualiza al centro del... de la pantalla. ya que estamos a esta velocidad vamos a 100 kilómetros por hora, nada más activamos el set y... tranquilamente podemos sentar el pie del acelerador para que se mantenga la velocidad a 100 kilómetros por hora. 1 2 2 2 y 2 hay velocidad de crucero nos permite activar y desactivar mediante la tucla cancel o mediante el freno. Si yo frenara en este momento, que lo voy a hacer, desactivo mi sistema de control de velocidad de crucero. Para activarlo únicamente vamos a poner hacia arriba, RES, bajo la velocidad casi hasta 80 y solito se está restableciendo a 100 km como lo habíamos dejado anteriormente. No tuve que acelerar, no tuve que cambiar velocidad, no tuve que meter clutch, no tuve que hacer absolutamente nada, simplemente mover un motón hacia arriba y listo. Activado nuestro control de velocidad de crucero nuevamente para seguir el ruido. Pues ya llegamos a la ciudad de Monterrey, llegamos al estadio de Béisbol Monterrey, llegamos con un kilometraje de 90.7 km a lo que hicimos desde el saltillo, desde el punto de salida hasta aquí, hasta el estadio. Traemos un consumo promedio de combustible de 26.5 km por litro. Nos venimos a una velocidad de aproximadamente entre 95 a 5 km por hora, a veces 100, 110 y todavía nos queda un rango de 490 km por recorrer. La aguja del tanque de la gasolina no se ha movido, se sigue lleno de saltante prácticamente. Es sorprendente el consumo de combustible en este vehículo. Como les repito, el nuevo Swift Swift 2018, excelentísimo rendimiento de combustible. Estamos actualmente ahorita en el Suzuki Swift CBT, el cual nos dio un rendimiento de combustible de 27 km por litro en la carretera. También veníamos a velocidades entre 95, 100 y 110 km por hora, promediando esa velocidad. Nos dio, todavía nos queda un rango de 459 km por recorrer, porque el tanque de la gasolina no ha bajado la aguja. Sigue lleno el tanque de la gasolina, es un consumo excelente de combustible, no se ha movido. Hicimos 90.6 km de recorrido desde el saltillo hasta aquí. Bien, pues ya hemos llegado a saltillo, luego de la travesía que hicimos desde aquí mismo hasta Monterrey, al estadio de béisbol Monterrey. Ya estamos de vuelta, llegamos a Monterrey con mucho tráfico en Gonzalitos, pasamos por el centro, dimos una vuelta muy prolongada, sobre todo por el tráfico que hay en Monterrey. Regresamos a Saltillo, nos venimos por la autopista, por la de Cuota, entonces ahí hay una pendiente ascendente muy pronunciada, en la que tuvimos que acelerar un poquito más el vehículo para darle el desarrollo complementario. Llegamos a Saltillo, son las 10 de la noche, y recorrimos exactamente 180 km desde que salimos de aquí. Volvimos a llenar nuestro tanque de gasolina para saber cuánto gastamos, y efectivamente gastamos 123 pesos de gasolina, 7.7 litros, fue el gasto que hicimos en 180 km de recorrido. Estamos actualmente en el Swift 2018, Suzuki Swift 2018 versión GLX automática. En el Suzuki Swift 2018 turbo, transmisión manual, recorrimos un total de 180 km. Desde que salimos de aquí de Saltillo fuimos al estadio de béisbol Monterrey. El rendimiento de combustible que nos dio este Suzuki Swift turbo 2018 fue de 23.5 km por litro para carretera. O sea, casi todo el rendimiento fue destinado a carretera. Nos gastamos 8 litros en esos 180 km en ir y venir, y en pesos nos gastamos 128 pesos. Eso fue lo que gastamos en ir y venir a Monterrey. Los Desaflantes de México LOS